La Universidad del Norte, en cooperación con el Instituto Internacional de la Educación Interdisciplinaria y las Investigaciones Iberoamericanas de la Universidad Federal del Sur de Rusia, presentan una serie de conferencias magistrales online que inician el 12 de mayo con el título Paraguay, Corazón de América del Sur. Además, el día 19 de mayo podrás disfrutar de la conferencia sobre literatura iberoamericana. Posteriormente, el día 26 no pueden perderse la ponencia sobre literatura paraguaya. Todas las conferencias serán a las 12 horas de Paraguay y 19 horas de Rusia. Para más información, te dejamos el link en pantalla.